¿Qué haré cuando estés solo? Y no te tengo a mi lado Has corrido, no me has querido Sabes que el orgullo es malo Jessica Me tienes de rodillas Jessica Entiende, eres mía Jessica Querida, ¿por qué no me alivias? Alivias, alivias, alivias ¿Qué haré cuando estés solo? Y no te tengo a mi lado Has corrido, no me has querido Sabes que el orgullo es malo Jessica Jessica Me tienes de rodillas Jessica Entiende, eres mía Jessica Querida, ¿por qué no me alivias? Alivias, alivias, alivias ¿Qué haré cuando estés solo? Y no te tengo a mi lado ¿Qué haré cuando estés solo? ¿Qué haré cuando estés solo? Querida, ¿por qué no me alivias, 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 alivias